Música Señorita, a la orden, la llevo No gracias, estoy esperando el viejito de Sobrero No te saques, hay muchos, hasta el tropezito Es un viejito de Sobrero Para allá lo vi, ahí es la vieja Música Es el viejito de Sobrero El viejito de Sobrero Eres el viejito de Sobrero Sea que tiene secreto El viejito de Sobrero Es el viejito de Sobrero No me lo toques, no me lo toques Voy a comprarme un sombrero Un sombrero de calor Para hacerle la competencia Al viejito de Sobrero Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque yo sé que se quedan Al viejito de Sobrero Lo que me pongo de la pobre Lo que me pongo de una pierna Si uno no es difícil El viejo que les tocó a mí De cada vez que pasa Que estoy conmigo De cada vez que estoy conmigo La viejito de Sobrero Y de la pie Si me intenta parar La puerta me lanzo a mi loco Y me da tu acampito Solo la pobre De que estar aquí Y me está parada La puerta me lanzo a mi loco Y me da tu acampito Así que ahora te digo que vos has seguido en ese cantito Ya te digo, me entiende, cuando el viejo me toca Ya te digo, me entiende, cuando el viejo me toca Con el pipi, con el pipi, con el pipi Con el pipi, con el pipi, con el pipi Con el pipi, con el pipi ¡Gracias! ¡Gracias!